Estoy en esta cantina Bebiendo para ahogarme con alcohol Para poder olvidar este dolor Que fue la causa por tu traición Pensé que todo iba bien Creí que nuestro amor iba a llegar hasta el fin Pero de pronto comprendí Que no iba a ser así Cuando en otros brazos de otro hombre yo te vi De pronto vi sentir Un gran beso sobre mí No quiero creer Que yo ya te perdí Siento yo morir De pronto sentí Un gran beso sobre mí No quiero creer Que yo ya te perdí Siento yo morir Que yo ya te perdí Que yo ya te perdí Que yo ya te perdí Estoy en esta cantina Bebiendo para ahogarme con alcohol Para poder olvidar este dolor Que fue la causa por tu traición Pensé que yo ya te perdí Pensé que todo iba bien Creí que nuestro amor iba a llegar hasta el fin Pero de pronto comprendí Pensé que no iba a llegar hasta el fin Que no iba a ser así Que no iba a ser así Cuando en otros brazos de otro hombre yo te vi De pronto sentí Un gran beso sobre mí No quiero creer Que yo ya te perdí Que yo ya te perdí Siento yo morir Siento yo morir Siento yo morir Un gran beso sobre mí Un gran beso sobre mí Un gran beso sobre mí No quiero creer No quiero creer Que yo ya te perdí Siento yo morir Siento yo morir Siento yo morir